Está viendo Villa Altagracia TV, la televisión de aquí. Los conceptos emitidos en este programa son de entera responsabilidad de sus productores. Este canal no se hace responsable, es un espacio pagado. De esta forma hemos llegado al final de su espacio Opinando. Una síntesis de las noticias más importantes comentadas con un criterio profesional y restrictamente apegado a las leyes que rigen la libre expresión del pensamiento por Maravilla FM. Opinando con el periodista Carlos Baez y las pinceladas deportivas del controversial Jesús Manuel Álvarez. Saludos República Dominicana Villa Altagracia, buenas tardes, buenas noches. Ya el sol se ha escondido tras las empinadas colinas y una llovizna. Pertinaz ha estado bañando a esta villa, la más alta gracia. Hoy, un día especial, es un viernes, la semana comienza prácticamente, es un viernes humedecido. Ojalá que así como ha caído la lluvia, ha mojado la tierra, también se puedan sensibilizar personas que están haciendo cosas que no deben realmente hacer. Y que el que lo está haciendo bien, bueno, pues sencillamente continúe haciéndolo de esa manera. A ver, nosotros vamos a hacer algunos comentarios, pero ya debemos confirmar que tenemos la presencia de nuestro invitado especial, que es el precandidato alcalde del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, mira qué bueno que se fueron. Seguimos en el aire. Bueno, Partido Revolucionario Moderno, PRM, Melvin Bregildo Lilo, quien fue regidor, bien por el Ayuntamiento Municipal, esta villa de la más alta gracia, es un joven dinámico de esta comunidad. Y con él conversaremos de sus aspiraciones, de lo que hizo como regidor, de lo que se propone hacer, de sus planes, hablaremos de muchas cosas con él en este espacio, en esta entrevista central, este viernes 4 de agosto, llegando a la rendición de cuenta del presidente de la República, tercera rendición de cuenta, el próximo 16 de agosto de este año, donde ya estará cumpliendo el gobierno, tres años de estar instalado ahí el presidente Luis Abinader. Señores, hoy a las 10 de la mañana en Santo Domingo, en el Palacio de Justicia comenzó a conocerse la medida cautelar de los imputados en la Operación Gavilán. ¡Oh, por Dios! Pero qué escándalo este que resulta ahora, porque es un escándalo viejo. Realmente hay, hace mucho tiempo, que esta situación viene produciéndose, en la República Dominicana, que a delincuentes reconocidos les limpian la historia y le dan un papel de no antecedentes penales, porque cuando van allá al Ministerio Público, incluso la policía no tiene nada que le comprometa. Y yo quiero ser específico, es decir, que en el caso de esta Operación Gavilán, el descubrimiento de esta mafia, de este andamiaje, de este montaje, de esta asociación de malhechores, porque eso es lo que son, hace tiempo que se está produciendo y que desde el 2014 aproximadamente se está produciendo esto, según han dicho las autoridades, pero yo creo que es más allá, porque desde siempre se han limpiado fichas, desde siempre. Aquí en Villa Altagracia, uno conoce gente que son delincuentes y le han limpiado fichas. Han podido sacar licencias, sacar cosas y viajar porque le han limpiado eso en la policía y en el Ministerio Público. Eso es así, ¿eh? Todos sabemos que es así realmente. Pero en el caso fundamental de estas personas descubiertas, donde hay fiscales, donde hay oficiales de la policía, donde hay gente de la DNCD, donde hay empleados otros, técnicos de la Procuraduría, se produjo ahora esto sencillamente porque, sencillamente porque, a raíz de la amenaza a la Procuradora, doña Miran Germán, cuando fue amenazada la Procuradora, entonces, ahí, hay un abogado, que es el abogado del principal invitado, de esta amenaza, es el doctor Castro, ese abogado, muy prominente, yo pienso que cometió el error de decir que su defendido está limpio, que no tiene antecedentes penales, y no los tenía porque lo habían limpiado todo. Un hombre que había sido condenado a 30 años y no tenía nada en la Fiscalía, ni nada en la... Sencillamente, ¿por qué? Porque lo habían limpiado. Entonces, hay un problema serio con esto. Ojalá que las medidas cautelares puedan terminar con prisión para todas estas personas, y ojalá que sigan cayendo los demás que tienen que caer. Porque yo no creo que solamente una fiscal de por real y por el este sea la única que esté involucrada. Hay más personas en esto. Hay cosas que hay que investigar. Yo saludo la decisión del Ministerio Público por haber respondido rápidamente. Entonces, la medida cautelar, el conocimiento, se reenvió porque hoy los abogados pidieron, los abogados de los imputados, que necesitan más tiempo para involucrarse más con el expediente, que tienen unas 400 páginas, más o menos, tiene el expediente. Entonces, ellos tienen que estar al día con eso, conocerlo, y por eso fue reenviado, entonces, el conocimiento de la medida cautelar. Otro evento, también, una situación nacional que, yo diría, es, me obliga a yo mencionar, entonces, lo que tanto he denunciado aquí en Viga Altagracia, de que tenemos una policía decorativa, policía decorativa, porque si uno se pone a ver el caso, por ejemplo, de, de piloto, que lo asesinaron en su casa, cruelmente, el caso de, bueno, la joven del puerto, ya supuestamente, el homicida está preso, y él, entonces, denunció a otro, que supuestamente también, bueno, están presos dos personas, que supuestamente son los responsables. Pero, el teniente Badén, como le decían, que era chofer de Ichoba, también, que lo mataron, llegando a su casa, y para atracarlo, y despojarlo de su pistola, y otros casos más, otras muertes más en Viga Altagracia, y los desaparecidos, entonces, la policía de Viga Altagracia, bien, gracias. Entonces, el caso de Francelis María Furcal Rodríguez, la mujer, que le dio una puñalada a un chino, es posible que todos los que estén mirando este espacio ahora, y los que están aquí conmigo, incluyendo los invitados, el director, la hija, Ámbar, todos, hayan visto el video, de cuando ese chino le cayó a, le tiró a algún objeto fuerte a la joven, en un negocio, y después le cerró, le cayó a patadas, entonces, ella le dio un puñal, y le dio una sola estocada, y lo mató, o sea, ella reaccionó, como reacción a los golpes que él le daba, entonces, ella, le dio una puñalada, lo mató, y escapó, y se fue, se fue a Colombia, de Colombia se fue a España, se cambió el nombre, todo eso por allá, pero la agarraron, eso pasó, en enero, verdad, eso pasó en enero, hace un año y algo, verdad, creo, hace un año y algo de eso, pero, ella fue atrapada, ella fue apresada, está agarrada ya, presa, y están tramitando, para, mandarla para el país, conocer la medida cautelar, y someterla a los tribunales, miren, cuando la policía quiere agarrar, agarra señores, lo que pasa es que hay, desgraciadamente, yo digo y repito, tenemos en Villa Altagraza, una policía decorativa, está ahí para decorar, y usted lo ve pasando, muchas veces, a los puntos de droga, usted lo ve, porque uno lo ve, ahora, yo no sé si van a hablar, a advertir, a qué van, o al peaje, a algo van, pero tenemos una policía decorativa, lamentablemente, lamentablemente, es así, y cuando ellos quieren, agarran, cuando no quieren, no agarran a nadie, eso es así, realmente, en otro aspecto, señores, hoy, el director, director del FEDA, ya, creo que hace un ratito, que partió de Villa Altagraza, ese equipo, que estaba en el, polideportivo, Abraham, el Fuego Mieses, ahí repartieron, muchísimas cosas, incluyendo, chivos, gallinas, plantas, muchísimas cosas, y, y, estaban haciendo una obra social importante, que yo, creo que, que vale la pena, y que la gente necesita eso, que la gente necesita que, que se lo tomen en cuenta, y que se, se incentiven, para que puedan, eh, mejorar, su calidad de vida, y que puedan, incursionar en cosas, que le den algún tipo de beneficio, no necesariamente eso va a mejorar, su calidad de vida, pero eso sí puede, eh, ser un incentivo, y darle, darle a usted, algún tipo de, de, beneficio, y para irnos a unos comerciales, diré que, mañana tendremos a, la segunda jefa de la República Dominicana, la vicepresidenta, Raquel Peña, estará mañana en Villa Altagracia, eh, ya se está, preparando todo, la tarima, en el parque municipal, justamente, en el, en el espacio, comprendido en el peatonal, frente al country club, entre el country club, y el parque municipal, ahí están preparando una carpa gigantesca, ella vendrá mañana, no quiero adelantar propiamente, de qué va a hablar, porque uno, oficialmente dicen, que hablará de tal o cual cosa, sabemos que, se ha anunciado su presencia, y justamente esta tarde, hablaba yo con una de las personas, de la avanzada, de la vicepresidenta, que, fui a una dirigencia del ayuntamiento, y ahí llegó él, buscando a la persona, que maneja la llave del play, para garantizar, que el helicóptero aterrice mañana ahí, y que tiene que tener los vehículos ahí temprano, o sea, o sea, ya es un hecho, la tarima lo dice, el escenario de aterrizaje, que será como el helipuerto, porque es el sitio más adecuado, para un helicóptero aterrizar, entonces, ojalá que mañana traiga noticias, buenas y veraces, la vicepresidenta, que mañana estará en esta villa, de la más alta gracia, señores, la niña, cuyo cadáver apareció, perdón, fue encontrado, el cadáver no aparece, fue encontrado, la gente comenta un error, apareció un cadáver, no, el cadáver no aparece, el cadáver se localiza, porque aparece lo que se mueve, eso no se mueve un cadáver, entonces, el cadáver que fue localizado, de la niña, en San Cristóbal, no es la debida alta gracia, que la gente está hablando, pre-pensando, que fue la niña que, que el bandido, el perverso ese, se llevó, de 11 años, diciendo que, nos casamos ya, todavía no ha aparecido, yo lo que espero, es que cuando ese, señor sea apresado, la ley sea drástica con él, y que su sanción, sea, tal como le establece la ley, lo que esperamos, es que ella aparezca, san, sal, viva, no sana y salva, porque, estará lastimada, por esa bestia, ese tipo es una bestia, ese tipo es un salvaje, el tipo que su, es una niña de 11 años, 11 años señores, ese tipo merece, ese tipo merece, lo que sugirió, el senador, de Santiago, como se llama, el dirigente sindical, Antonio Marte, que él dijo, que a los violadores de niña, hay que, él dijo, yo no hablo fino, usted a dónde que atrae, hay que capaz, y lo dijo él, dijo él, y yo creo, sin el castro, Yalluís Rodríguez, cuando era diputado, sometió una ley para eso, y no pasó, no pasó, pero yo creo que hay que, aprobar una ley de castramiento, físico, para ese tipo de gente, salvajismo ese, entonces, aún no ha aparecido esa niña, no la ha encontrado, el cadáver que apareció, en San Antonio, no es de, de la debida alta gracia, la de nosotros, sigue por ahí perdida, ese tipo la tiene secuestrar, porque esa niña no tiene voluntad, para decidir estar con nadie, con un hombre en menos, o sea, como no tiene voluntad, entonces, si usted la tiene, es una actitud secuestraria, de modo y manera, que usted está cometiendo, varios delitos al mismo tiempo, secuestro, violación, abuso, todo eso, ojalá que aquí, existiera, el cúmulo de penas, para que le aplicaran, además de la violación, el secuestro, y todas esas cosas, pero lamentablemente, el código no establece esa parte, pero sus 20 años, igual que haya comandante, Mendoza, Bruján, le tocarán, señores, vamos ahora, a unos comerciales, para entonces, venir con nuestro invitado de honor, que es, Melvin Merejildo, candidato, a alcalde, por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, está con nosotros ya, así es que, adelante comerciales, y en breve, nuestra entrevista. Farmacia San Juan Bosco, por más de 60 años, hemos desarrollado, un conjunto de cualidades, que sirven a la conservación, y o restablecimiento, de la salud, de nuestra ciudad, Farmacia San Juan Bosco, Duarte 79, Duarte 74, esquina Alta Gracia, Duarte esquina, Juana Saltitopa, número 8, Roberto Jiménez, esquina Eusebio Moreta, para más información, llámenos o escríbanos, por WhatsApp, al 809-559-2571, Farmacia San Juan Bosco, a favor de la salud, de la comunidad. Por su salud, Darín, de la salud, llegó a la Plaza Carlos, en la Cuchilla, el lugar especial, que estabas esperando, restaurant, la pecera, especialidad, en pescado, carnes, y mariscos, con precios, irresistibles, Venga y compruebe nuestra gran variedad de platos, pescado al vapor, pescado frito, pescado guisado, pescado con coco, además una gran variedad de mariscos y carnes con la mayor frescura, Restaurante La Pecera, del Criadero Alcaldero, llámanos, escríbenos al servicio a domicilio, 849-424-4167, estamos ubicados en el segundo nivel de Plaza Carlos, Restaurante La Pecera, del Criadero Alcaldero. Bueno señores, ya aquí en el aire, yo quiero antes de tener nuestro invitado ya, o sea, no tenerlo, sino comenzar la entrevista, agradecer la sintonía ahí de Rafael Medina, dice Lilo, ese es mi alcalde, dice Elvis Montaz, Candela, que la hora del pueblo llegará. Bueno, está Elvis Montaz, que también está apoyando a Lilo, Elvis Montaz. Carlos Ariel, dice Lilo, mi alcalde de la verdadera base. Aminabel Vido Pérez, dice, el alcalde que quiere la base del PRM, Roberti Beneménito Blandino Villanueva, nuestro hermano era del barrio. Roberti Beneménito Blandino, está pendiente mirando el programa ahí. Está también aquí, Abusidobor Martínez, nuestro próximo alcalde, Melvin Meregildo, Gaspar Eligio Flores, está pendiente en pantalla. El profesor. El profesor Gaspar. Jessica Martínez, Lilo, alcalde, dice Jessica Martínez. Entonces, Alexander, dice, Alexander Leonardo, Lilo, alcalde, Nicolás de León, Lilo, alcalde de los verdaderos PRMistas, el que los verdaderos PRMistas quieren. Rafael Adámenes, Lilo, alcalde, Claval, regidor 22, 2022, 2024, 2028, Chaval, perdón, Chaval. Dice Chaval, Chaval, correcto. Sí, dice Juan Carlos Paula, el mío. Juan Carlos Paula, exacto, presente ahí. Dice Lilo, mi alcalde. Lairo, también está en pantalla. Juan Carlos Ramona Sánchez, saluda, buenas noches. Etcétera, etcétera. Tenemos muchos comentarios. William Santos, Melvin Meregildo, Lilo, nuestro próximo alcalde, Dios mediante. Varios comentarios, seguiremos más adelante. Ahora vamos a darle la oportunidad de entrar a pantalla a nuestro amigo vecino, ex-regidor y un joven involucrado en los caseros del deporte y en las líderes del partido desde que se fundó. Lilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya cayendo la noche, Carlos. Buenas tardes. Lilo, tú estás inmerso en la empresa de las aspiraciones a ser candidato a alcalde. Pero yo quisiera irme un poquito más atrás y preguntarte, en el periodo que fuiste regidor en el Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, ¿qué es lo mejor que crees que hiciste como regidor? ¿De qué te sientes orgulloso haber hecho en tu conducción de concejal del Ayuntamiento de Villa Altagracia? Sí, mira, en el 2000, nosotros fuimos regidor 2010-2016 y sometimos muchísimas resoluciones en la cual puedo mencionarte alguna que la hicimos en combinación con otros regidores del momento, como fue el reordenamiento del tránsito de Villa Altagracia, lo hicimos en combinación con el ex-regidor también en ese entonces César Agüero y la ex-regidora y candidata a diputada Keila Cruz, donde eso lamentablemente no se ejecutó por la parte ejecutora del Ayuntamiento, la alcaldía, que debe ser la alcaldía. Pero eso fue una resolución realmente acabada y diseñada, bien asesorada. Que está por ahí, nosotros en el momento que nos toque, si Dios quiere, vamos a meterle, como se dice popularmente, el pico a eso, a reorganizar el tránsito en Villa Altagracia. También nosotros estuvimos trabajando fuertemente en lo que hoy es el vertedero municipal, que en ese entonces lo iban a hacer de aquel lado, estuvimos buscando, se hicieron muchas cosas y junto a una comisión fuimos a la Falcon Brick y logramos que la Falcon Brick desembolsara y cumpliera con un acuerdo que tenía con la alcaldía desde el 98, cuando el distinguido y fenecido Víctor Rafael Flores estaba, era alcalde. Entonces nosotros estuvimos trabajando fuertemente en esa empresa, tuvimos mucho encontronazo y asumíamos realmente el papel de nosotros, que era un papel de oposición, con lo que fue el alcalde municipal, donde salimos, en ese entonces era el que actualmente ahora, Luis Pavolo, donde siempre teníamos dificultad porque las cosas cuando no se hacen bien, el papel de un regidor de la oposición es decirle a la población cómo debe hacerse la cosa para que la población se edifique y pueda ver cómo van los diferentes funcionamientos. Ahí se intentó también lo que fue hacer un contrato para la recogida de basura y desde esa época nosotros estábamos oponiéndonos a eso. ¿Por qué? Porque no funciona. Luego vino el amigo, el doctor Odín Ferreira, hizo un contrato con una compañía, no funcionó. Ahora mismo vemos el problema que está pasando también en Villa con la basura. O sea, ese problema nosotros lo enfrentamos desde la sala capitular y fueron muchas las obras donde también estuvimos participando en que se le ponga el nombre ya al multiuso que usted dijo, al gran amigo y el campeón Abraham Miese, el fuego Miese, porque tenemos también que reconocer nuestros valores deportivos y nuestras personalidades. Y muchas cosas que nos mantuvimos siempre al tanto, defendiendo siempre las cosas como las entendíamos. Como cualquier mortal o ser humano, en alguna pudimos haber estado equivocados, pero siempre con la mejor intención de hacer las cosas bien. Correcto. Por ejemplo, el alcalde no tiene la facultad o la tiene para bloquear una resolución aprobada mayoritariamente por los elegidores. Por ejemplo, él es el administrador, pero el Consejo de Regidores, que es como diríamos el Congreso en la capital, tiene facultad o alcalde para bloquear o para poner esa alcaldía. ¿Qué puede hacer para que algo no proceda si está aprobado por la sala capitular? Mira, algo que hacía mucho, no sé si lo sigue haciendo el alcalde actual, era que cuando en un barrio pedían, por ejemplo, hacer acera y con tenis. Si él quería hacerlo, él iba y lo hacía. Si él quería hacerlo, él iba y lo hacía, aún no se conociera en la sala capitular. Y después lo llevaba. Si en la sala capitular le exigíamos a él que él debió llevar eso primero a la sala capitular, entonces utilizaba el chantaje político. Iba al barrio y decían, él se está oponiendo a que le hagan esto. Pero si él no quería hacerlo y se aprobaba en la sala, él hacía así y lo engavetaba. Ahora no tenemos presupuesto para eso. Entonces, en la sala capitular se aprueban muchos proyectos. Ahora, esos proyectos que se aprueban pasan a lo que es ya la alcaldía en sí. Cuando llega la alcaldía, el alcalde, de acuerdo a lo que él entienda, dice, no, no hay presupuesto para eso porque tenemos esto alante. Y si él quiere, hasta lo duerme ahí, como pasa en el gobierno central y en muchas instituciones. Porque es, como se dice, la alcaldía, como usted acabó de decir, la alcaldía es igual que el gobierno central y el Congreso de la República. Pero el que ejecuta es el alcalde. Y el que ejecuta es el presidente. Perfecto. Sí. Me gustaría saber, adentrándome ya en lo que es el trabajo que Lilo está haciendo para alcanzar la alcaldía municipal. La candidatura primero y después la alcaldía. Sí. Si actualmente Lilo ve con posibilidad real que ser medido en una posición de primera por los encuestadores. O sea, Lilo entiende que ha hecho un trabajo para ser valorado por la gente que va a ser encuestada para salir candidato del PRM. Claro, claro. Como usted mismo decía en el preámbulo antes de la presentación, nosotros venimos haciendo un trabajo desde, vamos a decir, desde niños, trabajando en asuntos comunitarios, tanto de allá de nuestro sector, La Dieca Cita, que somos vecinos, como también en lo que es el municipio completo. Recuerda, yo fui presidente de la asociación de estudiantes universitarios y nos hemos mantenido haciendo un trabajo. Y ahora en este proceso, ya proselitismo y en mira a lograr alcanzar la candidatura y luego la alcaldía municipal. Estamos trabajando y tenemos un gran equipo, un equipo poderoso que el sábado pasado demostramos realmente que somos la mayor fuerza dentro del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y por qué te digo que somos la mayor fuerza que hay? Nosotros hicimos una actividad un sábado en la tarde. Los demás la hicieron un domingo. O sea, el domingo tú de nuevo estás libre en su casa. Nosotros hicimos un sábado. Y los videos están ahí. Pero aún hay trabajo. Cayó un tremendo aguacero al arrancar la caravana. Justamente a la hora. Arrancando la caravana. Y la gente siguió con la emotividad y la emoción de que gracias a Dios y a ese apoyo del pueblo estamos conectando con la gente. Estamos conectando directamente. Y nosotros, ese trabajo que estamos haciendo cada día más, siempre se va abriendo el abanico y ampliando. Ahora mismo nosotros salimos de aquí, pero nosotros no vamos a salir para la casa. Nosotros salimos a tres o cuatro visitas de personas que no estaban con nosotros y quieren venir a apoyar nuestro proyecto a la alcaldía. Porque es un proyecto consensuado y realmente con sinceridad. Y me gustaría, Carlos, que en algún momento dado se dé la oportunidad de que hablemos realmente de lo que se va a hacer con el presupuesto del proyecto. ¿Por qué? Porque hay muchos que aspiran y no saben ni siquiera cómo van a distribuir o cómo van a ejecutar. Porque yo no puedo venir aquí y decirte, no, Carlos, cuando yo sea alcalde, prepárate que ese puente que tanto anhela el barrio Duarte, que estamos en la comunidad del barrio Duarte, para conectar con Olmigo, lo vamos a hacer. Ah, sí, lo vamos a hacer. ¿Y cómo? ¿Dónde están esos recursos? ¿Con los recursos que le han sido la ayuntamiento? No, entonces debemos sincerizarnos y hablar las cosas que sí se pueden hacer de una alcaldía. Esta alcaldía ha sido la alcaldía que más dinero ha recibido. Y ha recibido dinero fuera de lo que es la subvención del subsidio que le permite la ley. Ha recibido más de 35 millones de pesos. Y cuando los municipios de Villa Altagraciano ven, ay, que están tirando de que eso contiene. Eso contiene es de ahí. ¿Por qué? Porque ese dinero viene más fiscalizado que el dinero que viene del subsidio. Ahí es cubicación por cubicación que tú tienes que hacerla. Y por eso lo están haciendo. No sé si tú te has sorprendido o has visto, como en el centro del pueblo, tú dices, pero esa cera estaba buena, ¿y por qué la desbaratan? La desbaratan para hacerla de nuevo. Entonces, cubican que la hicieron de nuevo y ya tú sabes. Entonces, hay demasiado barrio en Villa Altagracia que lo que tenemos que seguir preparándolo para cuando venga un plan de asfalto, empezar a trabajar con esos barrios y empezar a asfaltar y hacer lo que haya que hacer. Entonces, nosotros recibimos, estamos recibiendo un gran apoyo. Y me gustaría que en algún momento dado, nuestro amigo David ponga algunas imágenes de la caravana que hicimos el sábado. Sí, yo creo que... Fue algo realmente montruoso, donde recibimos el apoyo y no solamente de la gente que iba en la caravana. Carlos, eso había que verlo. Nosotros salimos caminando desde la Virgen hasta la Central, caminando. Y en la Central nos montamos a caballo. Y eso era algo eufórico. Eso, como decía, me decía un amigo, que le acordó los tiempos del difunto Eladio Pérez, que también fue nuestro vecino, que le gustaba hacer esa marcha caravana a caballo y que la gente salía a la calle y se motivaba realmente con lo que es esta candidatura y que el PRM, Dios mediante, a partir de febrero, otentará lo que es la alcaldía municipal en nuestra persona. La gente entiende que el ayuntamiento, muchas veces, llegar a la alcaldía es quemarse, muchas veces. Porque la gente, llegar a regidores, incluso mucha gente... Llegar a regidores es difícil. La gente habla de muchas cosas, a veces sin conocer. Pero yo quisiera que tú de manera puntual y conociendo ya la ley 176, que es un 07, plenamente, ¿verdad? Sí. Que tú me hables del desglose, Lilo, de ese porcentaje. 4% que es de género de equidad de porquia. De porcentración, sí. Eso es, me parece, Lilo, que el 4%, que es el más bajo porcentaje de la ley, el más bajo es el que tiene más aristas, porque ese es para género, pero también se mete en deporte. Exactamente, ese abarca muchas cosas, pero cuando habla de género, a veces la gente le dan un mal uso a la palabra, en sentido, pero cuando se dice género, no es solamente mujer. Puede darse también para ayudar a cualquier institución o cualquier de los hombres. En esa ocasión, aquí no se le daba el funcionamiento como tenían que hacerlo a ese 4%. Eso empezó a darle funcionamiento, y tengo que decirlo, a raíz de que en una sección, la regidora del entonces, Keila Cruz, llevó una propuesta de resolución en torno a cómo se podía empezar a organizar las instituciones sin fines de lucro que estaban aquí, y se le podría ir pasando una subvención de ese 4%. Porque anteriormente el difunto Pedro Peralta, lo hacía, pero él le daba, por ejemplo, nada más a la Federación de Juntas de Vecinos, y a CESUBA, y FUDEBA, o sea, no abría el abanico. Nosotros ahí, con eso, abrimos el abanico, y no sé si ahora lo están haciendo, pero todas las instituciones tenían que llevar su presupuesto y todo lo que hacían en el año al Consejo. Entonces, cuando el Consejo lo veía, el Consejo le aprobaba, obviamente, no le aprobaba todo lo que gastaban, porque ellos buscaban por otra parte, pero nosotros veíamos que esas instituciones en sí funcionaban, hacían algo, y se le daba una subvención de acuerdo a lo que se entendía ahí en la sala. Y a la posibilidad del ayuntamiento. Y a la posibilidad del ayuntamiento, exactamente. Eso es en el 4%. ¿25%? El 25%, que es para personal, es el pago de personal. Normalmente... Es la persona nómina. La nómina, la nómina. Normalmente, todos o todas las alcaldías, una más, otra menos, exceden eso. Una más, otra menos, exceden. ¿Por qué exceden? Y más en pueblos como el de nosotros, que es un pueblo que lamentablemente no hay esas fuentes de trabajo. Entonces, la gente está esperando lo que es la alcaldía para, de una forma u otra, tratar de tener alguna posibilidad de un beneficio económico a través de un trabajo. Entonces, ese 25% siempre se cede algo. No hay forma de que no se ceda. Ahora sé que tiene... Nunca menos, nunca menos. No, 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 no. Porque tú sabes que la demanda siempre es sumamente... La demanda es sumamente amplia siempre y siempre se ceda. Ahora nosotros debemos de buscar la forma, una vuelta, de adaptarnos a lo que sea la ley. Pero debemos ser honestos y sinceros y decir que es muy difícil en una alcaldía de República Dominicana que no lo tenga mínimo un 28%. El 31% que es para servicios, esos son los servicios de la recogida de basura, que es lo que más hace una alcaldía. Cuando tú le preguntas... Entonces ahí, tengo que interrumpirte. Como el 31%, que es parte de lo que es la distribución porcentual, si incluye la basura, entonces prácticamente se va casi todo ahí en ese contrato con esa compañía. Sí, sí, sí. Esa compañía que, por eso te dije, te voy a explicar ahora el por qué yo no estoy de acuerdo y me opongo a eso. ¿Qué pasa? El 31% que es para los servicios, cuando tú le preguntas a cualquier ciudadano ¿Cuál es...? ¿Qué es lo que hace en el ayuntamiento? ¿El ayuntamiento es lo que tiene que mantener el pueblo limpio? Sí. ¿Eso es el ayuntamiento es lo que tiene que mantener el pueblo limpio? Correcto. Cuando tú vas a Baní y tú ve el pueblo limpio, lo primero que te llega a la mente es que el alcalde de aquí está trabajando. Claro. Cuando tú vas a la Romana, cualquier pueblo que tú vayas y lo encuentras bien limpiecito y organizado, lo primero que tú dices, las autoridades de aquí están trabajando. Tú no has pensado de que no hicieron aquella cañada, de que no, 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 no. Eso está limpio y eso está bonito. Entonces, esa es la principal función de un ayuntamiento. Entonces, ahí se invierte lo que es el 31% de la ley en servicios. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Incluye la basura, los servicios que debe de dar la alcaldía, por ejemplo, servicio de una caja de muertos, que murió un compañero, murió un munícipe, que hay que buscarle una caja de muertos, que llegó algún tipo de ayuda para alguna casita o algo. De ahí, desde eso, cuando tú lo presupuestas, debe presupuestar todo eso que va saliendo de ahí, porque son servicios que la alcaldía tiene que hacer. Aquí hay que hacer un censo, porque hay personas, y cuando tú te metes y caminas, lo que son algunos barrios de Villa Altagracia, tú ves las condiciones de vida de esa persona. Obligatoriamente, la alcaldía municipal debe crearse un plan para ir en auxilio de ello. Ahí me mandó el amigo Saqueo, quien es el director de Conani, que está haciendo un excelente trabajo ahí. Me mandó en estos días una cuanta foto de una familia que viven de aquel lado de la pita, por allá, por el silencio. Que, oye, sopalte el arma, Carlos. Bueno, entonces, esa persona, si no importa el partido ni nada, la alcaldía municipal debe gestionarle, cabildearle, crearle mejores condiciones. Tiene seis muchachos y no tiene ni siquiera trabajo, de una forma u otra. Aunque sea, a recoger basura hay que ponerlo, para que se ganen algo y puedan ir y comer en su casa. Entonces, a eso hay que ir en auxilio y empezar a educar. Que, bueno, en el 4% ahí, se me pasó decirte de algo que también nosotros tenemos en planes. Es de que hay que empezar a educar a la población. Hay que crear, hay que crear alianza con lo que es el distrito escolar y la ADP. De que, por lo menos, una vez a la semana en la escuela, vaya un personal de educación, del ayuntamiento, y le hable de la importancia de mantener el pueblo limpio. Porque cuando a los niños se les va diciendo, yo estoy seguro que los hijos tuyos no tiran basura a la calle, porque tú le has dado una educación desde siempre. Entonces, no la van a tirar. Porque desde que el niño sobrepasa y llega de los 8 a los 12 años, lo que tú le vas inculcando ahí no se le olvida. ¿No se le olvida? Sí, se le graba. Exactamente. Es difícil que vengan y le tiren. Entonces, eso nosotros tenemos que ahí que hacerlo. En los servicios, que es el 31%, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Villa Altagracia necesita una funeraria municipal. Necesita una funeraria municipal urgente. Pero ahí hay un problema también, cuando hablamos de la funeraria municipal, que es el cementerio municipal. Ese problema no se ha resuelto, porque es que no se le apoya el carácter que hay que ponerle. Entonces, un alcalde como nosotros, de la mano del presidente Luis Abinader, que Dios mediante seguirá gobernando los destinos del país, empezaríamos a cabildear, solucionar definitivamente eso, un cementerio municipal y una funeraria municipal. ¿Qué pasa? Que a veces mucho, siempre salen voces disidentes. No, no, hay que sentarse, hacer el estudio del lugar. Y si el cementerio hay que hacerlo, ya sea de aquel lado, pues hay que hacerlo de aquel lado. Pero hay que hacer un cementerio municipal con todo lo de la ley y que la gente pueda tener una digna sepultura. Pero ahora se muere una gente, Villa Altagracia está lleno, tenemos tres, cuatro años con el cementerio que es sacando uno para enterrar otro. Entonces, ¿por qué no se le pone el frente a eso? ¿Cómo es? Ah, que es medio ambiente. Vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Pero vamos a resolverle ese problema a los municipios de Villa Altagracia, porque para eso fue que nos eligieron. Pero cuando mencionas el cementerio, cuando mencionas la funeraria, esas estructuras, ¿están contenidas en el 31%? No, no, no. Ahí me salió un ching, ahí me salió un ching. Porque lo del cementerio sería, cuando hablé de eso, fue porque hablé de que haya que dar una caja a alguien. Ahí me salí un poco, porque ya lo del cementerio municipal, eso iría para el 40%, igual que la funeraria, porque ya esas son las inversiones en obra, que también... Y ahí te quiero, escúchame, Lilo, por favor. En este 40%, quiero ser reiterativo en algo. Ahí entra entonces el conflictivo, porque yo digo conflictivo, por el manejo que se le ha dado. Por el manejo que tiene siempre. El presupuesto participativo. Participativo. Donde supuestamente los barrios, supuestamente, ¿verdad?, se expresan, hablan y dicen, entonces las obras, como tú decías ahorita sabiamente, de que bueno, el alcalde, cuando yo estuve, y posiblemente lo haga ahora también, si la quiere es el abro, nos va la comienza. Entonces, si el regidor, si eso no está aprobado, entonces le tira la canada al regidor, al consejo. Entonces, ahora, por ejemplo, ese 40% de obras, hay que sacarle el 40%, me parece que es, para el presupuesto participativo. Para el presupuesto participativo. Entonces, explícame eso más detalladamente. Mira, el presupuesto participativo es la mejor herramienta que puede tener cualquier alcalde. La mejor herramienta, el alcalde, que empiece a trabajar, con el presupuesto participativo, lo va a hacer sin presión. ¿Por qué? Porque yo te voy haciendo la obra que tú me estás pidiendo. Entonces, si tú eres que me estás pidiendo esa obra, ¿por qué te lo estoy haciendo? ¿Cómo está, Carlos Valle? Yo le quiero hacer una pregunta a la aspirante alcalde, a Lilo, que le habla a él y casi no se escucha. Yo quiero hacer una preguntita. ¿El 40% Lilo, cubre las emergencias que pasan en Villas de Gracia, en Amoransia, hospitales, cosas así? Y quiero que me responda eso si puede, mi hermano. Ok, 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 ok. gracias hermano por la pregunta. Pero eso sobrepasa de lo que es las funciones del ayuntamiento municipal. Los hospitales, ya eso es el gobierno central, si los ayuntamientos dentro de lo que es el servicio y tratar de ayudar, puede ayudar con algunas cosas, tener una ambulancia de emergencia, un carro fúnebre, pero eso de los hospitales y la ambulancia son muy costosos y sobresale lo que es el presupuesto de la alcaldía municipal. Que es, Lilo, y de eso quiero que me hablen también brevemente, la ley establece que a los ayuntamientos le toca el 10%, hasta un 10%. Hasta un 10%. Sin embargo, le están dando menos del 3%. No, 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 menos, no. Ahora mismo los ayuntamientos de la alcaldía están recibiendo alrededor del 6%. Claro, el presidente, sí, actualmente, el presidente... Pero por la ley 695-07 o como adicional... No, 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 por la ley. Por la ley. Él lo ha ido... O sea que Miguel de Gracia está recibiendo hasta el 6%. Gradualmente lo ha ido aumentando. Pero eso son muchos cuantos. Claro. No, ahora mismo yo entiendo que el presupuesto de la alcaldía municipal, el subsidio, debe estar en alrededor de 11 y pico de millones de pesos. Ok. Sí, sí. Porque anteriormente los demás gobiernos se le entregaba el 2%, el 1.0%, pero ahora está rondando prácticamente el 6% como lo que es el subsidio. El gobierno, inmediatamente el presidente recibió, le aumentó un 1% de una vez. Ok. O sea, lo llevó del 3 que estaba al 4 y gradualmente le ha ido aumentando cada año. Sí. La Reynadera está... Sí, sí. Luego no, las alcaldías han estado teniendo algunas cosas. Para volver, Carlos, a la pregunta que dejamos ahí antes de la llamada, que es sobre el presupuesto participativo. Correcto. Te decía que el alcalde que trabaja con el presupuesto participativo va en coche. ¿Por qué? Porque eso se hace una asamblea con los comunitarios, con todas las juntas de vecinos. Y aquí en Villa Altagracia hay alrededor de 100, 105 juntas de vecinos. Ah, pero por ahí anda. Exactamente. Cuando tú te reúnes con ella y tú dices, bueno, aquí tenemos presupuestado para el presupuesto participativo en el año 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, 12 millones de pesos. Ellos mismos empiezan a soltear a cuáles barrios le van a tocar. Ah, bueno, le tocó al barrio de Carlos Baez. Entonces, ¿cuál obra que quiere el barrio de Carlos Baez? Ah, el Carlos Baez quiere esta obra. Entonces, ahí se presupuesta esa obra y de acuerdo a como toquen los demás barrios que salieron premiados, entonces se ejecute esa obra. Es decir, tú estás haciendo una obra que el pueblo te la están pidiendo ellos mismos porque ellos hacen una asamblea, las juntas de vecinos, entonces ellos dicen, mira la obra que nosotros en el barrio necesitamos esta y cuando tú se la haces, no van a estar contentos. Claro. No fue una obra que a mí se me antojó hacer, pero que aparte de eso queda el otro porciento que es para las obras en sí de lo que es la alcaldía. Cuando queda eso para las obras en sí, si la alcaldía tiene que intervenir para mencionarte el parque municipal, el parque municipal no tiene un barrio, entonces tiene una obra que la alcaldía tiene que mantener. Es el 60 del 40. Exactamente. Y más obras, pero no solamente, eso te dice lo mínimo que tú puedes hacer para el presupuesto municipal, pero tú puedes dar más de ahí. Más de 40. Claro que sí. Es lo mínimo, tú puedes dar más de ahí porque tú lo estás dando en obra y ese dinero es para el municipio. Ok. El mínimo, te dice el mínimo es el 40 del 40, pero el mínimo. Ok. Tú puedes llevarlo si en un momento dado coincideras que las obras que te están solicitando deben hacerse y hay algunas obras del ayuntamiento o de la alcaldía en sí que pueden esperar, tú puedes agarrar y hacerlo todo ahí y hacerlo todo en base al presupuesto participativo. Tú te vas a Olmigo que es Olmigo, Maizal, Mayor de Ley y esas son las zonas rurales que nos quedan a nosotros. Ellos nos quitaron el puerto, el chisme. Exactamente, son las zonas rurales que nos quedan a nosotros. Pero cuando tú miras para todos lados, tú no encuentras una sola obra de la alcaldía. La única obra que pudo haber hecho y te estoy hablando, ahí te voy a hablar de la última cuatro alcaldías. La única obra que hay ahí la hizo el difunto Pedro Peralta y está como un elefante blanco todavía que no se le ha sacado el provecho que se debió sacar a una obra que en ese momento ¿Cuál es la obra que se llama? La obra que él hizo el vacacional. Ah, ok, sí. Que en ese momento fue la, vamos a decir, la desgracia de él porque por ahí fue que vinieron los ataques. Pero, ¿usted ha ido a ver eso? Un momento. No, yo lo voy a hacer, no. O sea, yo lo vi una vez. Sí. ¿Una llamada? ¿Una llamada telefónica? Sí, sí, para la... Vamos a sacar. Bueno, a ver, yo en que estoy hablando, ahí te voy a hablar de la última cuando, alfantía. Buenas. A esta obra que hay ahí, se hizo el difunto Pedro Peralta, está como un elefante blanco todavía, que no se le ha sacado el provecho que se debió sacar a una obra que en ese momento fue grabar la obra que hizo el vacacional. A ver, en ese momento era la, no voy a decir la desgracia de él porque por ahí porque vinieron los ataques. Daba un poco el audio allá. Tiene que ser aquí. Daba un poco el audio para poder escucharlo aquí. ¿Aló? Sí, ahora sí. No hablan. No quería pausa, ¿o? En esa ocasión, en esa ocasión, el difunto Pedro Peralta ¿Él hizo una iglesia por allá también? Hizo, sí, sí. Yo fui a esa inauguración. No me la llamo a él. Salud. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí. Hable, nos anunciamos. ¿Qué anunciamos? ¿Qué anunciamos? ¿Qué anunciamos? ¿Aló? Yo fui a esa inauguración. En esta ocasión, el difunto Pedro Peralta ¿Él hizo una iglesia por allá también? Sí, sí. Yo fui a esa inauguración. ¿Aló? En principio, cualquiera se podía en esta ocasión, el pan de blanco, sí. Sí, estaba detenidamente. Dice, pero mira, en ese entonces, Pedro Peralta tuvo una gran visión. ¿Por qué razón? Ahora mismo, agarra sabana piedra, agarra los negotes y aquel lado de la pita. Todo el mundo tiene una una villita, una junquita, una piscina y sabe con qué visión? Un millón. ¿Y sabe con qué visión? ¿Qué visión, señor? ¿Aló? ¿Aló? Aló, háblenos que lo escuchamos. Bueno, pues bien, ¿con qué visión de que Villa Altagracia, porque es una obra de la alcaldía, tenga un vacacional? ¿Qué facilidad? Oh, Carlos Valle, que era un día hice de un fin de semana con su familia, ahora para una finca tiene Carlos Valle, que agarrar y buscar 20 o 25 mil pesos para alquilar una que está por ahí, pero si hay una del municipio que está administrada por el municipio, cuando viene a ver con 6 o 7 mil pesos Carlos Valle se va y se pasa el fin de semana con su familia, eso tiene 9 habitaciones, Carlos, 9 habitaciones tiene eso ahí, tiene un gazebo, tiene una cocina y tiene una piscina, que es lo único que yo diría ahora mismo que tiene, que no está la piscina muy pequeña, pero eso está ahí cerrado, así, ahí abandonado, totalmente. ¿De ayuntamiento? Del ayuntamiento, eso es del ayuntamiento, eso es propiedad del ayuntamiento. Y pasó Luis Pavolo los cuatro años y no miró para allá. Miró para allá. Pasó el doctor Ferreira, no miró para allá. Mira por dónde vamos y no se mira para allá. Eso es una fuente de ingreso para esa comunidad. Y una fuente de empleo también. De empleo y de ingreso para esa comunidad. Porque, ¿qué tú haces? Si logramos terminar eso, se termina eso como está, se va a poner un administrador de esa comunidad. Pero, ¿qué va a venir eso? Que la que limpia, la que cocina, todo, son de esa comunidad. Un sereno es de esa comunidad. Pero, ¿qué va a llegar? Que cuando la iglesia, tanto la católica, la evangélica, tenga algún retiro, ¿qué van a hacer? Van a coger para allá, le van a alquilar eso ahí. Pero cuando eso, como hay nueve habitaciones, que se equipe bien, las personas que estén ahí, que estén de noche, ¿a dónde van a salir a comprar algo? Es ahí mismo la comunidad, es ahí mismo el área. Entonces, tenemos eso ahí parado, así por así. Y debemos crear eso. Eso son las cosas que también, si no se pueden hacer de lo que es el presupuesto del ayuntamiento, nosotros como alcalde, vamos a gestionarlo. ¿Por qué se llama cabildo? Es por cabildear, tenemos que salir a cabildear los funcionarios. Y miren, Villa Altagracia, yo quiero hacer esto y el presupuesto no me da. Y hay muchas instituciones del Estado que vienen para eso y van a ayudar en eso. Por eso queremos ser alcalde, con Luis Sabinader como presidente, para que usted va a ver que usted va a ser parte de una plataforma fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Esa idea, ninguno de los aspirantes que yo sepa hasta ahora se ha referido, es un tema importante. Claro, claro. Porque yo la conozco, aunque no he ido después que está en esa condición, pero conozco la obra original. ¿Y en qué por ciento está esa obra? La obra está terminada. Esa obra está terminada y lo que falta es pintura y equiparlo. Y así mismo la dejó Pedro. Incluso el gaseo que estaba en Cana. Tuvo que ya, sabe, el deterioro, no tenía condición. Hubo que, exactamente, hubo que quitarlo. Pero esa obra está terminada y yo lo invito un día. Y sería bueno, David, de que incluso yo vengo y te busco y vamos juntos para que tú le hagas una grabación y veas un reportaje para que tú veas. Eso es una obra y ese terreno y eso es del ayuntamiento. Y nosotros tenemos que regalarle eso a esa comunidad. De la manzana de la discórdia. De Pedro, exactamente. Porque Pedro cometió algunos errores, que ese terreno era de él y él mismo se lo vendió al ayuntamiento. Pero escúchame, Carlos, otra obra más ambiciosa, ahora que está de moda, lo que es el clúster turístico y el turismo ecológico, es crear una ruta. Y tú sabes lo que es que tú ahí puedas tener, te pongas en alianza con los caballeros, los que montan caballos. Y tú creas una ruta a caballo por ahí, que tú puedas invitar a una gente de la capital que nunca ha montado caballos. Vamos a caminar en la ruta ecológica de Vialta Gracia a caballo. Vamos a caminar en la competencia. ¿Y si hace la alianza con el Ministerio de Turismo? ¿Me avisa? Sí, buena. Aló. Aló. Sí. Buenas. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas, yo quiero saludar a ese próximo alcalde, Melvin Merejildo Lilo. Gracias, gracias, hermano. Buenas, yo quiero saludar a ese próximo alcalde. Un hombre de mucho valor, un hombre serio, que tendrá una alcaldía que más, qué palabra será resultado. Amén, amén. Un hombre de mucho valor, un hombre serio, que tendrá una alcaldía que más, qué palabra será resultado. No escuchamos bien. Muchas gracias. Pero gracias, gracias, hermano. Cuando llame otra vez, por favor, tienes que bajar un poco tu volumen, bajarlo a cero. Y ahí termina de la clama. Para que entonces... Pero pueda parar al final. Vamos a escucharte. Termina, para ti pasar algunas inquietudes. Ok, pues bien, Carlos. Ahí es que debemos concentrar el desarrollo de Villa Altagracia, porque a veces se habla que Villa queremos ser provincia, queremos ser provincia. Pero mira, esta mañana el director del FEDA hablaba de que nosotros podemos tener, con la excepción de que no tenemos el frío y la montaña de Jarabacoa, pero nosotros tenemos campos, tenemos... Oye, tú vas a la lomita, al salto allá, y a eso se acondiciona, Carlos, es una belleza. Pero hay que tener la disponibilidad para hacerlo. Y si no se puede hacer el ayuntamiento, pues el Ministerio de Turismo tiene recursos y está invirtiendo en eso. Debemos aprovechar eso. Tiene la disponibilidad. Claro, vamos a aprovechar eso y vamos a cabildear eso. Claro que sí. Mira, está muy interesante tus planteamientos, y me gustaría seguir hablando de tu propuesta municipal. Déjame leer aquí algo, porque tenemos que también ver algo de la marcha ahí. Comenzamos muy tarde, porque la luz... La luz, sí, sí. Mañana, honorable señora vicepresidenta, por favor, cuando usted mañana inaugure, instale el sistema, ¿verdad? Sí, sí, el sistema 24 horas. Sí, 24 horas. Yo sé que de ahí en adelante ya no habrá la recurrencia de tantos apagones, que ahora pienso que es por las reparaciones. Sí, creo que fue una falla. La luz ha atado bien, fue una falla. Ha mejorado mucho. O sea, hay que reconocerlo eso. Sí. Bueno, aquí vamos a ver lo que dice... Dice Melvin, y no merecido, sino Melvin de Jesús dice, Lilo Alcalde de Vida Altagracia se merece un gerente. Dice Gaspar Eligio Flores, estas llamadas no se escuchan. Claro que no se escuchan, maestro. El maestro Gaspar Eligio Flores. Dice Giovanni Prattie, dice, esa es la vuelta, Lilo Alcalde. Y dice Alex Pueyo, regidor. Lilo es la mejor opción como síndico. Es el único que tiene contacto con la base, conoce nuestro pueblo, y tiene toda una juventud sinónimo de fuerza para trabajar. Dice Waldis Hernández, articulista del Observador. Dice, si no vas al televisor, no se... No se escucha la llamada. Gracias, Waldis. Ya la tumbamos, que no se escucha nada así. Dice Waldis... Alexander Martínez, dice, Lilo El Fuerte. Juan Carlos Martínez, dice, el alcalde que hable de la policía municipal. Ya lo sabe, Lilo. Elvis Montaz, ya llamó, le preguntó, hizo una pregunta, ya se le respondió, que no tiene que ver el alcalde, no tiene que ver con el sistema de emergencia y la ambulancia. La emergencia y la ambulancia. Eso tiene por allá su asunto. Y dice, Roberti Benemérito Blantino Villanueva. Dice, Lilo, ¿De tú ser alcalde, seguiría el plan de remozamiento del centro del pueblo? Una pregunta que está ahí para que la conteste ahora. Perfecto, perfecto. Y dice Juan Carlos Paula, Lilo es un guerrero. Waldis Hernández dice, ¿Qué propuesta tiene con el tema de la recogida de la basura? Los contratos, calendario de recogida y los sectores que se encuentran en la periferia. Dice Santo Trinidad, el síndico de todos y con Wellington Regidor tiene sentido. Vamos por más. Dice Alexander E. de la Rosa Espinal, el número del teléfono para llamar. Está en pantalla, ¿verdad? Mira la pantalla, está por ahí. Ferdaliza Dames dice, Lilo es nuestro futuro alcalde de Villa Altagracia. Dice Alexander Leonardo, ese es mi alcalde, Dios mediante, Lilo. Ok. Estas son algunas de los comentarios. Sí. Hay dos preguntas, Lilo. Tres preguntas. Adelante con las respuestas. Sí, por ejemplo, vamos ahí en el mismo orden. Correcto. Lo de la policía municipal. Exacto. Eso es un tema. Y nosotros vamos a tener que tener un programa un día para gozar punto por punto toda la cosa. Lo de la policía municipal. Me gusta mucho tu propuesta municipal y hay que hablar más de eso. Sí. La policía municipal, nosotros tenemos que darle sentido a la policía municipal. La policía municipal no es simplemente, debe ser un organismo, de que a las ocho de la mañana se pare la sequina a cruzar los niños. La policía municipal debe tener un rol de salvaguardar y cuidar los parques del municipio. O sea, cuando tú entrena y orienta. Mira, este muchacho, y yo sea de paso, quiero hasta felicitarlo, que lo veo haciendo un buen trabajo, Rafelito Candelario, porque viene con un grupo de niños formándolo en lo que es la policía municipal. Cierto. Entonces, la policía municipal es empezar a formar y cuando usted agarra y tiene la persona asignada en un parque municipal, en el parque central, vamos a poner, ahí deben haber siempre dos policías municipales. Siempre. Te diría, sí, porque tiene que haber dos policías municipales porque usted llega al parque con esta botellita de agua, usted se para y la deja ahí. A veces no quiere dejarla ahí, pero mira para todos lados y es un zafacón. Exactamente. Entonces, el municipal tiene que estar ahí para cuidar de que la persona también cuando llegue, no se suban arriba de los asientos, no quieran romper los huevos, sino mantener un control. Y eso son funciones de que la policía municipal debe hacerlo. Y nosotros debemos fortalecer la policía municipal para en todas las áreas de recreación que tiene el municipio, siempre haya dos policías municipales. de que tú llegues y te sientes ahí y tú te sientes más confiado porque hay un policía municipal sentado mirando y observando que toda el área se mantenga bien. Esa es parte de lo que es la policía municipal. La parte de la pregunta del hermano Roberti Blandino que dicho sea de paso, Jesús, yo sé que es más fuerte que él. Ya Jesús jugando sobol y en bolivor se ganó a Roberti. Él se quilla, pero Jesús fue más duro que él. Pero Roberti es un niño, un muchachito, jovencito. Ahora, tú te ves a esa época, tú te ves a esa época, ¿quién fue mejor de Jesús, Jesús, Morland o Roberti? Bueno, la verdad, la verdad, la verdad, Roberti. No, bueno, tú le estás ayudando porque estás mirando. Muy bien, mira, en el caso del remozamiento de lo que es la parte del centro del pueblo, eso nosotros lo vemos muy bien, muy bien y vamos a continuar porque lo que se está haciendo bien hay que aplaudirlo y hay que seguir haciéndolo. Eso es parte de lo que es el embellecimiento del pueblo y nosotros, claro que vamos a seguir y claro que vamos a hacerlo y en otras áreas vamos a hacerlo. Nosotros tenemos planificado desde ya, desde ya, Carlos, lo que es un gran parque y qué bueno que Roberti que tiene, ya está culturizado con la cultura americana en lo que es en el 45 allá frente a Saso. Ahí nosotros vamos a hacer en esa área verde, ahí nosotros vamos a hacer un gran parque ecológico donde ahora en verano, ahora en verano los villaltagracianos cojan a sentarse bajo una mata como hacen allá en Estados Unidos y lleven un barbecue y tiren su carne ahí tranquilo, eso nosotros vamos a condicionarlo donde hay un puentecito que se pueda caminar que si usted quiere bajar de su casa a caminar pero no quiere caminar que le dé el sol usted por ahí abajo tenga un caminador y vaya caminando y se ejercite por la mañana y a la hora que usted quiera hacerlo ahí. Esos son de las obras prioritarias que nosotros tenemos en el ayuntamiento, eso es embellecer el pueblo y darle la comunidad la comodidad a la comunidad y contestada ahí la pregunta Roberti ese plan ese proyecto lo vamos a hacer y te estamos responsabilizando a ti también de que tiene grande conocimiento municipal de que tiene que asesorarnos en muchas de esas cosas tiene que asesorarnos en muchas de esas cosas la pregunta de Waldi va en torno a lo que es el contrato de basura y la recogida de basura mire nosotros en aquella ocasión en el 2012 2013 que fue la primera vez que intentaron vender el contrato de basura nos opusimos ¿por qué nos oponemos? porque nosotros consideramos que una de las principales funciones de un alcalde es recoger la basura y mantener el pueblo limpio entonces yo entiendo que si le paso esa función a usted estoy delegando mi responsabilidad y si mañana como está pasando ahora esa compañía queda mal ¿a quién la gente ataca? al alcalde entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad y empezar a trabajar en eso bien ya está hecho nosotros no vamos a decir que cuando lleguemos vamos a romper eso no, no, no hay un asunto de ley ahora sí vamos a ver cuáles son los términos cuáles son las cláusulas y qué se ha hecho en ese contrato pero esa compañía cumpla nosotros como alcaldía le podemos cumplir a la compañía pero la alcaldía tiene que cumplir al pueblo y en la la manera de recoger la basura aquí obligatoriamente para para tratar de desahogar se debe crear un plan de recoger la basura en los barrios mínimo dos veces por semana mínimo dos veces por semana ¿por qué razón? porque a veces tú ves que los ciudadanos salen con una funda y la tiran en una esquina de la Duarte porque Carlos usted no quiere hacer eso pero cuando usted tiene una basura del domingo y tiene que esperar el sábado que viene para que se la recojan usted tiene un rincón lleno de basura en su casa y usted sabe cuando esa basura que se pudre y cose el mal olor o la enfermedad que le va a crear a la casa entonces pero si usted hace así y usted tiene una basura del domingo pero usted dice bueno ya el miércoles viene y me la recogen se la llevaron el miércoles pero ya el sábado vuelven y se la recogen usted no va a tener esa necesidad de estar saliendo con funda de basura botarla usted va a crear ese rinconcito porque sabe que no se le va a llenar nunca de basura oye lo que dice Gaspar Lilo le va a las obras le va a las obras la continuidad del estado exactamente le vamos a dar a las obras la continuidad del estado claro que si porque realmente eso es continuidad del estado exacto exacto independientemente tú dijiste algo muy sabio ahorita sobre bueno hacer a buena repararla repararla no eso eso no pero ya está hecho eso es criticable exacto pero el trabajo que se está haciendo desde la entrada de la 10 casita tal INVI por ahí no 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 hay que aplaudirlo hay que aplaudirlo es una situación de un gran trabajo dice Juan Carlos Paula Lilo es deporte dice José Heriberto Santana el Tyron demostró su fortaleza en la caravana del sábado viene ahí porque ahí lo que dice los videos los estamos esperando vienen ahí tranquilo demostró que era el plátano Power está platanado está platanado entonces dice aquí dice hay un comentario muy bueno aquí ahorita que decía Julián Burgos dice de verdad que nunca he escuchado cuando van a detener que Pedro Obrán continúe tomando territorio de Villanueva yo me diría que tú te refieras a eso brevemente después de estos otros comentarios que dice Luis Rodríguez Lilo es el mejor y lo mejor que le llegará a Villa Altagracia la opción perfecta dice bueno aquí esos son algunos comentarios háblanos de eso eso es el 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 La Casa Vieja por ejemplo la Casa Vieja en la gestión pasada nosotros fuimos como regidor incluso se creó una comisión para eso y se y se buscó todo todo lo 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 trámite de lugar exacto todo lo planos de lugar y verdaderamente la Casa Vieja no nos pertenece ok es un poquito más para abajo el deslinde más para abajo de la Casa Vieja ok si nosotros se hizo ese esfuerzo y por qué no eso fue ahora no 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 la gestión pasada del alcalde Luis Pavolo incluso el dios dio perdón dio las condiciones para que se haga eso en esa comisión nosotros estuvimos junto a creo que Francisco Reyes también fue era el presidente de la sala ok y buscamos eso eso del deslinde ahí y verdaderamente es un poco más para abajo de la Casa Vieja teníamos la idea y nosotros estamos peleando eso por eso mismo porque la idea nuestra que si esa Casa Vieja pertenece a nosotros eso puede ser hasta por un museo claro que si hasta por un museo pero el deslinde que tienen en el Congreso es un poco más para abajo ok que le pertenece a ellos le pertenece a ellos bueno mira mientras yo creo que tú te refieras hay algo importante que me gustaría previo a los videos al video que viene ahí de la marcha el partido revolucionario moderno PRM recuerdo cuando presentó a Víctor José como candidato y después entonces tú dijiste no yo también tengo mis aspiraciones conmigo no van a hablar además yo entiendo que hubo algunas encuestas con diferentes porcentajes dadas no dadas a conocer pero manejadas que yo tuve acceso a alguna de ellas entonces hoy día Lilo ¿cómo tú te sientes con relación al apoyo de la dirigencia del PRM en Vidal de Gracia porque siempre eso influye claro claro determinante es como tú incidas en las bases y como las bases te aceptan a ti si entiendes entonces ¿cómo tú te sientes? ¿cómo tú estás colocado? ¿cómo están para ti? ¿cómo está la dirección del PRM de Vidal de Gracia con relación al hilo? sí me dejaste la la pregunta que esperaba del principio me la dejaste para último sí claro sí bueno Carlos mira para mí y el pueblo y los PRM así lo vieron y te voy a hacer un poquito de cómo sucedieron las cosas porque lo he hecho en otro programa y es bueno que la gente se edifique porque a veces salen muchas personas hablar de manera marzana y alegre sin conocimiento de causa mira qué pasó nosotros empezamos a reunirnos en ese entonces habíamos cinco precandidatos del partido empezamos a reunirnos a raíz de los rumores de que le iban a reservar la candidatura al licenciado Julián Mateo empezamos a reunirnos para mandarle una señal a la dirección del partido tanto municipal como provincial de que nosotros los cinco estamos unificados para tener un candidato de nosotros que no necesitábamos alianza excelente ahí vamos todo bien en noviembre vamos y nos reunimos con el licenciado el ingeniero Salazar le planteamos la situación lo vio muy bien y ahí hay que hacer una encuesta para que sea uno de nosotros y no tenga que llegar al final pues se hace pero pero lo que no queremos es el aliado esa era la postura y la posición que teníamos nosotros los cinco los cinco los cinco sucede que cada quien ha seguido trabajando seguimos trabajando llega en en abril creo que fue en mayo no estamos en mayo llega a Salazar le pedimos en noviembre llega en mayo le mandamos una comunicación firmando la que tiene que hacer el partido no había decidido cuál era el método que el partido como partido iba a escoger para seleccionar su candidato el partido no lo hubiera seleccionado lo hubiera decidido nosotros teníamos otro número íbamos manejando números porque nosotros trabajamos muy de cerca también con el el ingeniero Hipólito Mejía y tenemos acceso a manejar algunos números cuando Salazar llama repentinamente llega y dice yo le voy a leer esta encuesta pero quiero que sepan que tampoco lo han dicho él hábilmente dice en esta encuesta no es para que nadie se retire o que nadie entienda que lo están obligando a retirarse para que ustedes sepan los números yo no voy a demeritar esa encuesta esa encuesta cuando él la lee el compañero Víctor José nos lleva un punto y medio en la encuesta que le dio Salazar nosotros la leemos la escuchamos no la vimos la escuchamos le hicimos dos o tres preguntas pero para ser sincero no salí complacido automáticamente el compañero un punto un punto y medio un punto y algo automáticamente el compañero eh Dre Dre y el compañero nosotros nos retiramos eso me hacer sincero me surgió sospechoso los números de ellos supuestamente estaban bajitos pero me surgió sospechoso ok porque bueno incluso en esos números el compañero Martírez estaba por encima por encima de mí en esos números en esos números en esos números exactamente a mí me llevaba como punto y medio Martírez me llevaba como uno según esos números ok yo le digo esos no son los números que yo tengo pero vamos a ver no nosotros nos vamos a retirar digamos pues ya Víctor no sé digo ese es su derecho yo vuelvo y voy a donde voy y hablo con el presidente del partido Mario Marante pero fueron capellán y Dre porque Martírez no apoyó a Víctor Martírez no Martírez está con nosotros ok Martírez está con nosotros cuando vamos allá yo voy donde Hipólito otra vez le digo presidente esta es esta situación que usted cree me dice como es que yo creo sigue trabajando sigue trabajando porque mira los números que yo tengo en los números que Hipólito me da llevo yo tres puntos por encima de Víctor sí entonces usted usted en ese lugar usted vendría y diría no ya no entonces yo vengo yo no me entrego voy donde el presidente del partido y le digo yo voy a competir con las reglas del partido yo le digo quiero que me dejen competir automáticamente un legítimo derecho claro automáticamente una forma de desesperación dejándose llevar de algunos cometen el error de querer de que proclamar como el partido pero si ya el partido lo hubiera proclamado no hubiesen permitido que Julián Mateo se inscriba ni que yo me inscriba porque ya el partido proclamó uno usted me entiende entonces eso fue lo que estuvo pasando ahí mucho de la dirección que no debe no debe ser porque cuando usted usted debe de fungir como el árbitro puede tener su simpatía porque cada árbitro tiene su simpatía pero tiene que tratar de ser de ser el equilibrio tienen su simpatía que también es normal y que nosotros hemos hecho pues no hemos ido a trabajar al pueblo y a la base del partido y eso es lo que nos ha dado el resultado y nos ha mantenido ahora mismo en la posición que estamos una posición simera dentro de los candidatos del partido donde nosotros lo único que pedimos es déjennos competir si mañana el partido que hasta ahora tiene lo que es la encuesta pero hay algo que mucha gente no sabe con la encuesta del partido ganas de preguntarte ahí mismo si mañana la encuesta final de la GALU y la del Centro Económico dan como ganador al enciado Julián Mateo con un número considerable cuál sería la postura del hilo apoyar Julián Mateo estoy trabajando para que no sea así estoy trabajando para que el candidato sea yo pero si eso pasó la unidad del partido no está en juego bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia está en juego la unidad del partido ahora bien lo que yo digo Carlos si usted está trabajando y usted está fajado para llegar a una posición está haciendo su esfuerzo conjunto con un gran equipo si nosotros vamos a una posición en el caso hipotético que nosotros perdamos con nosotros no hay que hablar conmigo no hay que hablar de que no mira que te vamos a dar esto no 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 yo voy a salir a trabajar por el partido pues yo lo que soy de PRM la primera reunión del PRM se hizo fue en mi casa yo formé el PRM siendo regidor y me estaban ofreciendo que me quedara en el PRD para seguir siendo regidor y yo dejé eso y me la jugué a formar este partido entonces yo lo que soy de PRM incluso ahora mismo ahora mismo el trato que se le puede dar a cualquier compañero que aspire hay que darse al compañero Julián Mateo también porque ya Julián es un precandidato del partido también entonces y a él veo que muchos lo han seguido maltratando lo han seguido maltratando ahora yo voy a la lucha de la idea a los planes que tú haces que tú has hecho y que tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer cuando tú llegues a una gestión porque no podemos ir a improvisar a un ayuntamiento no podemos improvisar o no hacer cosas que no, no, no al ayuntamiento tenemos que ir a hacer las cosas en beneficio del pueblo y por qué queremos una alcaldía en manos del PRM y con Luis Abinadel como presidente porque así es que vamos a lograr el desarrollo de Villa Altagracia Carlos el PLD duró 20 años en el gobierno Luis duró 6 años siendo alcalde y con los presidentes de su partido y no logró lo que está logrando ahora con Luis con Luis Abinadel correcto ciertamente entonces ¿qué te quiere decir eso? que tenemos un presidente municipalista y cuando el alcalde sea de él imagínese lo que va a hacer por nuestro pueblo creo que sí y lo que vamos a hacer mira afortunadamente es una entrevista provechosa que me llena de satisfacción de verdad que sí pero desafortunadamente el tiempo hay un señor que cree que es de la MED porque está haciendo más señas ahí está con el comandante de la MED pero ya lo que pasa es que los apagones nos dañaron más ahora yo creo que vamos a poner el video para terminar con ese video yo creo que tú le dé Lilo por favor a esa actividad que hubo del PRM de los seguidores que tú organizaste que imagino que te sangraste económicamente porque independientemente de que uno tenga seguidores este tipo de movimiento de gente tiene un comportamiento logístico siempre se invierte siempre se invierte pero que tú me califique y que tú me le dé tu valoración en una escala de 0 al 10 cuando tú le das a esa tu marcia con relación a la misma marcha de canavista Miguel la gracia esa marcha de verdad sobrepasó mi expectativa nosotros sabíamos que estábamos trabajando para hacer una gran y una buena actividad y teníamos un equipo trabajando para eso incluso tomamos el riesgo de decirle a el compañero Edu Almontá precandidato a diputado que nos está apoyando a la licenciada Keila Cruz también precandidata a diputada mi hermana que nos está apoyando y él tiene su candidato que es legal eso es el juego de la democracia entonces sí sí y a nuestro hermano Otoniel Tejeda precandidato a senador exactamente tú tienes a Otoniel tú tienes a Edward tú tienes que pedir a senador a Keila tiene a Keila sí tiene una presencia tenemos una presencia buena pero lo más importante es la base la base como te decía ahorita exacto porque también ellos tienen otros candidatos a senadores y a diputados pero yo le dije a ellos le dije miren yo quiero que ustedes convoquen la gente que lo apoyan a ustedes pero de Villa de Villa no quiero que venga gente de San Cristóbal de Cambita como han venido en otra marcha quiero la gente de Villa que cuando caminen el pueblo cuando caminen el pueblo la gente vea oye ese fulano sí o sea que no vea pero yo esa guagua nunca la vi en Villa la gente de Villa fue que hicimos eso por eso te digo fue tan grandioso cuando yo llegué a la Virgen y pude ver esa como la gente nos recibió y cuando salíamos a la calle de verdad que del 1 al 10 yo le doy el 11 fue 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 monstruoso y como te decía la gente vio y pensaba se acordaron los compañeros ya de mayor edad acordaron oye eso me acuerda cuando Peña Gómez y el Adio Pérez así es así es vamos a ver ahora finalmente el video de la marcha a la que se refiere y agradecer a David que hemos abusado con el tiempo de él hoy bueno mira ahí tú estás viendo eso es parte cuando salíamos íbamos caminando y ahí no se ve una parte cuando estaba lloviendo que bajo un aguacero la gente iba caminando y de verdad me siento me siento muy orgulloso muy orgulloso y contento con el apoyo que nos está dando el pueblo y eso cada día más nos compromete a hacer la cosa mejor tú realmente no esperabas una participación como esa o sea me refiero tú trabajaste para trabajamos como tú has dicho las expectativas fueron rotas así es así es yo te felicito porque tú has hecho esta es una actividad de fuerza y tú tienes un un dominio de la de lo que es la administración municipal de lo que es lo que debe ser un ayuntamiento que creo que haber pasado por el ayuntamiento como regidor te enseñó el manejo de cosas el que no maneje el que no maneje esos cuatro pilares que hablamos esos porcentajes no tiene nada que buscar así es entonces hay dos personas que lo manejan que son tú y Julián Mateo que fue alcalde tiene gran conocimiento de la ley con mucha responsabilidad Julián Mateo hizo una sindicatura a mi juicio honorable muy buena en esta ocasión vamos a ver qué va a pasar son otros tiempos como dicen en verdad pero pero Julián Mateo creo que tiene los conocimientos municipales que hicieron de él un buen alcalde ahora tu propuesta como un joven que aspira a la alcaldía municipal con legítimos derechos y eso que has dicho bueno si gana Lilo Julián deberá apoyarlo así es entiendes si gana Julián Lilo ha dicho que lo apoyará claro porque lo que importa es el partido si Julián se crió por el PRM y Lilo entonces hay que salvar el PRM es lo que importa y la unidad del partido nunca estará en juego correcto nunca estará en juego es importante bueno bueno damas y caballeros gracias a todos los que se conectaron los que opinaron del alma gracias gracias Lilo por darnos una tan buena entrevista como esta me compromete más adelante no muy tarde invitarlo otra vez para ya adentrarnos sobre asuntos municipales porque maneja bien esos aspectos gracias Lilo feliz noche gracias por la invitación feliz noche y a todos los cibernautas y compañeros que han estado observando este importante programa gracias bendiciones bien desde Villa Altagracia República Dominicana